Se exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión para que la Comisión del Trabajo y Previsión Social dé continuidad al proceso legislativo pertinente y obligatorio que debieron realizar a efecto de dar cumplimiento al plazo de no exceder 180 días naturales después de publicado el decreto por el que se expidió la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que publique las reformas a la Ley Federal del Trabajo que sean necesarias para la implementación de dicha ley nacional, así como aquellas necesarias en materia de seguridad social. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.